¡Suscríbete al canal! Si yo quiero jugar con mi mejor amigo, pues no podemos jugar juntos ¿Por qué no se abre el cofre? ¿What? 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 ¿Pero tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado, loco? ¿What the fuck? Y bueno, pues eso es lo que estaba diciendo Que estos Skywars son muy especiales Y no porque sean ranques Sino porque comenzamos ya full hierro Con espada pico y hacha de hierro Así que bueno, simplemente pillando, yo que sé Un par de bloques, te vas al centro, mira, como yo ahora Y te chetas con las cosas que hay Y que bueno, podemos encontrar, yo que sé, cosas de diamante de protección 1 Una espada espectorino de diamante Un arco con poder Lo típico que hay en el centro de Skyward de Hypixel Pero aquí, pues estamos en modo ranqueo Con lo cual nos interesa más chetarnos un poquitito Así que vamos a hacer la técnica del rusío Mira, aquí está viniendo uno a darme amor Vale, este hombre espero que no tenga Ahí está, ahí está, vale, perfecto Vale, vale, dime que no tienes pociones ni tienes nada Dime que no tienes pociones ni tienes nada Vale, 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 con cuidado Vale, ahí está, lo mato, lo mato Oh, adiós, señor Vale, perfecto Gracias por tus cosas Me voy a hacer, me quería hacer la del lío Tenemos ya una espada de afilado 1 Y me vuelvo al centro Vale, vamos a ver los cofres Y ya solo quedamos 3 personas, creo Sí, porque los otros 2 ni siquiera se han pegado Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Más manzanas Vale, perfecto Es muy importante ponerse todas las pociones de curación Que son una absoluta chetada Mira, aquí viene el otro Hola, señor Vale, ahí está, con cuidado Adiós, señor Venga, buen clima Vale, aquí tenemos ya un blaze Vale, a ver, vamos a poner el blaze Ya está, esto está medio ganado ¿Por qué? Porque vamos súper chetados con las cosas que hemos conseguido Y este señor no ha venido al medio Con lo cual tenemos toda la ventaja Vale, vamos a tomarlo con un poquito de cano A ver, señor blaze Acompáñeme aquí hacia la victoria Hola, señor ¿Qué tal? Hola, señor Vale, ahí con cuidado Lo malo es que aquí en Hypixel tengo un poquito de lag Porque es un host americano, ¿vale? Y bueno, tengo mal ping A ver, señor ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted, señor? ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted, señor? No, no se me acerque No, 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 no Uy, tiene, vale Tienes pociones Tiene pociones de curación Ahí va el señor Vamos ahí con cuidado Vamos allá Está a 16 corazones Vale, está a 15,2 Vale, a ver si el blaze me acompaña Tío, estaría bastante bien, ¿eh? Blaze, acompáñeme, por favor Vale, vamos a ver Ahí vamos Vale, perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Ahí vamos a darle a la andanga de la buena Ahí llega el blaze Nuestro compañero Y... Adiós, amigo Perfecto GG Señor blaze Mira, techo, agüita, techo, agüita Ahí está Primera victoria Vamos, blaze Así que bueno, platinitos Me gustaría que me dejara abajo en los comentarios En qué posición estáis vosotros En el ranking de High Pizzle Yo además de este vídeo Seguramente ya me ponga a jugar aquí Me ponga a subir los puestos Porque este es el único servidor En el cual puedo jugar a Skyward normalmente Porque Cube Crash, claro Ahora solo es 1.9 Y no mola en absoluto Lo bueno es que aquí en High Pizzle También es 1.9 Pero te lo retrocompatibiliza Por así decirlo Con la 1.8 Y juega como si fuera exactamente Esa versión Vale, aquí que tenemos Tenemos ya un arco con poder Y unas botillas con protección A ver a ese hombre Ahí está, le damos Vale, nos hemos matado Pero llegamos por aquí Y le hago la de la Cookie Monkey Vamos a ver, perfecto Vamos a ver, señor Vale, muérase, muérase, muérase Madre mía Uh, that lag That lag, compañero No, 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 no Uh, con cuidado, con cuidado Oh, oh my god Oh my god Dime que no tenéis más pociones Vale, ahí estamos Y se muere Madre mía El lagazo épico que ha habido ahí Menos mal que nos hemos conseguido salvar De churro, eh Wow, tengo dos corazones solo Vale, aquel hombre se ha muerto Con lo cual queda Aquel que está a lo lejos Y quedo yo Vale, señor A ver, este hombre de aquí Tío, necesito recuperar vida Tal que ya, eh Eh, no me No me tiran las flechas Hola, mira Mirad What the fuck Madre mía Que lag O sea Madre mía Voy a perder esta partida, eh, señores La voy a perder Vale, me como un plátano Por si las moscas Venga, ya que nos vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía El lag Hypixel lag Vale, vale, vale Podemos matarlo, podemos matarlo Podemos matarlo Podemos matarlo Vamos, vamos No le quito nada, no le quito nada Y ahí está Madre mía Con el lag hemos ganado la partida Tío, madre mía Tío, que mal me iba Bueno, vamos a hablar sobre lo bueno Y lo malo de Skyward Ranked Aquí en Hypixel Para mí lo bueno es que Bueno, está bastante bien Tener aquí una competición Para ver quién gana más partidas Para ver quién es mejor jugador Según el servidor, vale Porque no sé Eso de que un servidor decida Si eres bueno o no Por si has ganado partida Pues un poco random, la verdad Pero mola Porque es la primera vez que lo veo Y yo que sé Esto deberían de ser los más servidores Porque motiva a la gente a jugar No, vale Vamos a ver qué tenemos En este primer cofre Tenemos aquí ya Un cubito de lag Me voy a echar hacia atrás Por si acaso viene alguien ya A matarme Y vamos a ir al centro O sea, es la primera vez que juega en este mapa Y no sé dónde hay cofre Vale, creo que hay uno en cada lado Vale, hola señor Mami, se ha reventado todas las piernas Pobrecito, pobrecito Teteñor Pobrecito ese señor ¡Uuuh! Bueno, ahí está Perfecto Tenemos ya unos patrones Con protección Vamos a subir Que aquí a la derecha Ha caído el otro Lo malo en mi opinión Que juegan muy pocas personas Eh Vale Y he ganado 45 segundos Pues nada Pues nada Pues he ganado XD Y eso Que como juegan tan pocas personas Pues las partidas duran muy muy poco O sea, la anterior duró 45 segundos creo Y una de las anteriores duró Un minuto y medio Entonces quizás Si jugaran más personas Si las partidas Fueran de más jugadores De 5, 6, 7, 8 Pues serían partidas más épicas Con PvP Con mucho más salseo Pero si habría que cambiar los mapas ¿No? Porque estos mapas son para 4 personas Y quizás Es un poco muy pequeñito Vale, vamos a ponerle aquí Un cubito de lava en los pies A este señor Vale, a este señor Con cuidado Ay, que se mete la lava Vale, ahí va el señor Oye señor Ay, que se cae Ay, que se cae el señor Oh, pues lo hemos matado LOL Se convirtió en Instant Chocapig Vale, vamos a ver Cuidado señor Cuidado señor Vale, ahí está Perfecto Vale, oh, oh, oh Le meto un combo ahí sin verlo Vale, con cuidado Con cuidado Vale, perfecto A este señor le queda poca vida No le puedo pegar No le puedo pegar No le puedo pegar WTF WTF Pfff O sea, vaya lag Mira, tengo dos Tengo dos rayitas en el servidor O sea, es que me revientan Sin yo poder pegarle Otra cosa negativa Que yo tengo un montón de lag Porque el servidor es americano Claro, yo ser europeo Pues tengo muchísimo ping Y no sé por qué Con mi internet bueno A veces mete unos lagazos De estos de que Ves que no puedo pegar a la gente Y me hacen gomos Cuando los tengo delante Y les estoy pegando O sea, es súper, súper random Vale, ahí está el señor que queda Señor que queda Uy Que se cae Uy, casi se cae Señor, señor, señor No, no señor No, no señor No, 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 no Esta partida es mía, señor Lo siento, lo siento mucho Compañero Y ganamos Yeah, yeah Madre mía ¿Cómo estamos hoy? ¿En qué posición estoy ya? Vamos a ver, vamos a ver Estoy en la posición 26.000 Wuhuuu Venga, vamos Vamos a centrarnos aquí En el PvP En esta partida Porque vamos subiendo ya de posición Y supongo, supongo Que nos irán tocando Mejores jugadores Con el ranking Parecido al nuestro Entonces ya Hay que empezar a ponerse serio Porque hemos ya Dos o tres o cuatro victorias No sé cuántas exactamente Y quizás nos van a tocar ahora Mejores jugadores Madre mía, tío Que no me ha tocado Ni un mísero bloque Por favor, bloques aquí debajo Perfecto Madre mía Ya vamos a llegar muy tarde al centro Seguramente ya haya gente Que haya llegado ya de sobra Pero bueno No sé dónde hay cofre Si arriba o si abajo No estoy escuchando Cómo se pone el puente Y eso me pone muy nervioso ¿Por qué? Porque esto O se me cayó el servidor O yo no entiendo Madre mía Madre mía No puede ser No puede ser Oh my god Que se me cae Se me cae la partida Sí, sí No Porque Pues nada Digo, venga Vamos a entrenar En el PvP Y bueno Pues se me cae el servidor ¿Por qué? Bueno, porque soy más Y ya está No le busques más explicación Volvemos al lugar de los hechos Volvemos al mismo mapa De antes Se me caerá ahora el servidor Encontraré bloques rápido Ahora lo veremos Compañeros Madre mía Otra vez Se repite la historia, tío Otra vez No puede ser Por favor, bloques Gracias Madre mía Esto no me gusta un pelo, eh No me gusta un pelo Que vuelvo atrás a pasar lo mismo Vale, creo que La otra vez Aquí encontramos bloques Aquí arriba Encontramos cofres, ¿no? Si no me equivoco Y justo se me cayó el servidor Así que vamos a intentar Ir al cofre Que está aquí arriba A ver si nos chetamos un poquito Y ahora me ordeno el inventario Porque he pillado las cosas al principio Y he pasado de ordenármelo todo Vale, tenemos aquí ya Un arco con poder Esto con protección Vale, aquí tenemos cosas Tenemos cosas Hola compañero, ¿qué tal? Señor No, no, es una señora Señora Señora, por favor Parece... Vale, a ver Vamos a ir por aquí Creo que abajo tiene que haber más cofres Vamos, si no Es que no puede haber un cofre solo Sí, sí, sí Vale, aquí abajo hay más cofres Venga, nos vamos para el centro ¡Woohoo! Vale, vámonos por aquí A ver si encontramos Ahí están unas botillas Tenemos ya un Blaze Vale, vale, vale Esta mascota es muy troll O sea, el Blaze trollea muchísimo Me lo voy a poner por aquí Por si las moscas Me pongo esto Pero la cosa es que El Blaze me va a ayudar O no me va a ayudar Gran pregunta, compañero ¡Oh! ¡Pesto guiño! Madre mía Todas las posiciones de regeneración que tengo Vale, vale, vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto es un Yunk Madre mía, qué retraso Yo pensando que era otra vez Otra cosa de estas, ¿sabes? A ver, esto por aquí Tenemos bloques Tenemos posiciones de regeneración Y de curación de velocidad Me va a poner la velocidad ya Por si las mosquí Vale, a ver Por aquí tiene que haber alguien ya en el centro Segurísimo Vamos a subir Porque ahí estaba la señora de antes Que seguramente ya esté viniendo Por no decir que ya vino Vale, creo que por aquí ya estaba alguien, ¿eh? A ver Ahí está, mía, la señora Mía, señora ¡Cucú, señora! Adiós, señora, ¿eh? Oh, no, no Uh, se ha salvado Vale, eh, que se pega en amor Se da en amor Se da en amor Vale, a ver Con cuidado Madre mía Madre mía que aquí se lía Madre mía que aquí se lía Vale, cuidado con el compañero Vale, me piro por aquí No pasa nada Me piro Venga, hasta luego Vale, perfecto Me pilla aquí una poción de regeneración Nuestro amigo el Blaze anda por aquí Y hola, señor ¿Qué tal? Venga, muérese Muérese quemadito Muérese quemadito Adiós, señor Y ganamos Quemaditos Mira, me voy a quemar aquí Venga GG ¡Woohoo! Pues nada, platanitos Espero que te ha gustado muchísimo Este vídeo de Skyward Rank En el servidor de High Pizzle Yo he conseguido llegar Al puesto 24.185 Del ranking total En el servidor Recuerdo que Abajo en los comentarios Puedes dejarme Vuestra posición Para comparar A ver quién ha jugado más Quién ha ganado más partidas Espero que te ha gustado muchísimo Apoye el canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós Púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú